Saludos a todos amigos, estoy aquí con un nuevo video. Si no te suscribes al canal para mostrarme tu apoyo, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Os amo. Estoy esperando 500 me gusta en este video de usted. El trailer del nuevo episodio de Redemption ha sido lanzado. ¿Qué pasará en el episodio Redemption 56? Se estrenará el nuevo episodio de la serie Bondaje esta semana. Redemption que pasó en el último episodio y Redemption que pasará en el nuevo episodio. Los detalles sobre el nuevo capítulo de Bondaje están en este video nuestro. Entonces, llegará nuestra serie a las pantallas con un nuevo episodio esta semana. Como saben, Redemption desmanteló su vida de transmisión durante una semana la semana pasada. Debido a la negatividad experimentada. La última vez que te di información. 20.000 personas habían muerto. Pero esta cifra aumentó rápidamente. Desafortunadamente, hasta 30.000. Espero que estos números no aumenten más. Deseo la misericordia de Allah a los muertos y mis condolencias a los heridos. Y quiero continuar el video con tristeza. Esta semana nuestra serie estará en las pantallas el lunes por la noche con un nuevo episodio. Lunes 13 de febrero en el nuevo episodio. Aquí está la esclavitud que experimentarán. En la serie Cautibeiro. Nuestra pareja salió a cenar románticamente en el último episodio. Si vamos a recordar un poco acerca de estas cosas. Todos en la mansión se preparaban muy bien y esperaban la llegada de Ira y Orun. Un amigo de la familia que conocían tenía una boda y también habían invitado a la familia de Miran. Afife no podía soportar esperar más y vendrán más tarde, dijo, vámonos. Quería esperarlos en Nusa, pero Afife no se lo permitió. Dijo que debería echarles un vistazo y venir, Nusa. Pero Orun e Ira se estaban preparando y bajando. Pero realmente ambos se veían tan hermosos. Eda, que vio este estado de los dulces esposos, se enojó. Pero su madre le advirtió que se calmara. No se puede decir que Afife estaba muy feliz cuando vio a su hijo e Ira en este estado. Pero no dijo nada. Cuando Nusa vio a todos juntos de una manera tan adornada, quiso tomarse una foto en familia. Pero Afife, llegamos tarde. Ya no tenemos tiempo para lidiar con la foto, dijo, sé rápido. Cuando Nusa insistió demasiado y le dijo a Orun, Afife tuvo que aceptar. La feliz foto familiar se veía hermosa, pero Eda y su madre, que las estaban mirando, estaban a punto de explotar de telos. Afife dijo que saliéramos después de tomar una foto, pero sonó su teléfono. La persona que llamó era la familia que iba a tener una boda. Y me informó que la boda se pospuso por una triste razón. Orun se acercó a su madre y le preguntó si había algún problema. Afife también dijo que la boda se pospuso para otra fecha. Nusa se molestó cuando escuchó esto. Pero dijo que estábamos tan preparados. Sí, es cierto en Orun, ya que estábamos tan preparados, y por eso dijo que saliéramos a cenar. Eda también intervino inmediatamente desde allí. Diciembre. Sí, creo que la cena es una gran idea. Dijo que cenáramos todos juntos. Una buena respuesta de Orun a Eda tampoco se retrasó. Pero vamos a cenar solos con mi esposa esta noche. Dijo. Ahora para otro momento contigo. Al oír esto, Eda no supo qué decir. Y trató de no mostrar su enojo por enojo. Mientras todos entraban, Orun e Ira salieron a cenar solos. Fue un momento muy agradable para Orun y Ira. Porque aparte de eso, no había mucho tiempo en el que pudieran pasar tiempo y estar solos en la mansión. Hubo un momento romántico en el que pudieron estar solos y acercarse más entre ellos. Diciembre. Orun lo llevó a un lugar con una vista muy hermosa. Ira, por otro lado, no esperaba tal movimiento de Orun. Él también estaba perplejo. Pero trató de adaptarse a Orun. Orun tuvo que acostumbrarse a este estado de cosas. Porque ahora el viejo Orun nunca volvería. Desde que se enteró de que Ira fue despenalizado, él y Ira han sido muy buenos. Y por un lado, estaba tratando de compensar su mal comportamiento anterior. Se arrepintió de haber hecho daño a Ira. Pero no tardará mucho en redimirse. A Ira le empezará a gustar la atención de Orun muy pronto. Por lo tanto, la relación entre nuestra pareja mejorará cada día. Diciembre. Y Orun ahora querrá construir un nido. En él, hablará con Ira y le dirá que quiere ser padre. Pero cómo reaccionará Ira a esto lo descubriremos en el nuevo episodio. Espero que lo que sucedió en la introducción del nuevo episodio no suceda realmente que Afife evitó que Ira tuviera un hijo de por vida al darle medicamentos. Porque esto se desacoplará entre la pareja, y creo que los malos tiempos volverán de nuevo. No olvides publicar tus sugerencias y pensamientos sobre la nueva sección a continuación. Aquellos que quieran que Ira y Orun tengan un hijo deberían darle me gusta a nuestro vídeo. Estoy esperando 500 me gusta en este vídeo de usted. La emoción está en su apogeo en la serie Cautiveiro. La espera del bebé ha comenzado en la mansión. Pero hay una Afife que no espera esto y quiere evitarlo. Realmente me pregunto cómo la pareja saldrá de este problema. Afife no está cómodo de nuevo. Es muy difícil entender por qué una persona no querría que su propio hijo tuviera un hijo. Pero cuando se trata de perdonar, todo cambia, por supuesto. Si Orun estuviera casado con Eda, me pregunto si volvería a reaccionar de la misma manera, de por vida. La respuesta es, por supuesto, no. Si Orun y Eda estuvieran casados, Afife querría tener un nieto lo antes posible. El único punto clave aquí es Ira. Debido a que Afife se considera de una clase superior y noble, piensa que Ira no es digna de su propia familia. Sin embargo, tampoco quiere que Ira tenga un hijo. Y para ello también toma precauciones. Vendrás a mí a la misma hora todos los días invitando a Ira a su habitación. Y ordena a Ira, diciendo que tomarás esta píldora. Cuando Ira preguntó qué era, Afife dio la siguiente respuesta. Estoy tomando un poco de precaución contra la posibilidad de tener nietos de un esclavo. Así que dice Orun y no puedes tener hijos. También interfiere con la felicidad de su hijo y con convertirse en padre. Ella es realmente una mujer muy cruel y sin alma. ¿Qué madre impediría que su hijo se convirtiera en padre? Cuando Ira toma esa píldora regularmente, la posibilidad de que nuestra pareja tenga hijos desaparece ahora. Pero hay una posibilidad más. Si Ira finge beber esas píldoras a una vida y luego tira las píldoras después de que se va, existe la posibilidad de que Ira tenga un hijo. Pero eso es algo que depende de la mente de Ira. Espero que en el nuevo episodio, la mente de Ira pueda trabajar de esta manera y encontrar una solución. La cabeza de Ira está ocupada descifrando el comportamiento de Orun en estos días. Porque no sabe que Orun ha aprendido los hechos reales. Y se sorprende de por qué actúa de esta manera cuando no lo sabe. Y huele a que volverá a ser como antes en un momento. La chica también tiene razón. Pero si Orun hubiera hablado de esto con Ira, todo podría haber sido aún más abierto y hermoso. Pero Orun prefirió arrojársela a sí mismo. Sólo él mismo sabe que Ira es inocente. Por otro lado, la bruja Eda conoce a Ira como una asesina. Y se pone encima de ella en cada oportunidad, haciendo comentarios acusatorios. Ira, por otro lado, no puede corresponder, pero Orun ya no permitirá que Ira sea aplastada en la mansión. Cualquiera que diga una palabra equivocada a Ira probablemente será expulsado de la mansión. No habrá nadie tratando de interponerse entre Ira y él, y por lo tanto, habrá buenos desarrollos para nuestra pareja en el futuro cercano. Diciembre. En el otro lado, Orun atrapó el balón que lanzó Nursa. El deseo de Orun de tener un bebé enloqueció a Afife. Afife le dará píldoras anticonceptivas a Ira todas las mañanas. Nursa comenzó a acercarse al dúo. Como hemos dicho en nuestros resúmenes anteriores, Nursa es el factor que aumenta la comunicación entre los desacoplamientos. Orun, que quería que Ira fuera respetado en casa, suavizó su actitud hacia Ira. Ahora, frente a todos, el esposo y la esposa continúan jugando el juego. Además, esta vez lo hace por su propia voluntad. La expectativa de Orun de un niño, por otro lado, no encontró mucha respuesta en la mansión como las buenas noticias. Mientras que Afife no podía permitirse el lujo de continuar su linaje de una esclava, Eda se enfureció por esta idea. Eda sintió que iba a perder a Orun gradualmente. Ahora Eda comenzará a jugar sus cartas de triunfo contra Afife. Cuando Eda se da cuenta de que ha perdido a Orun ante Ira, comenzará a llenar una vida. En particular, intentará sacar a la luz el hecho de que es el asesino de Nian. Por supuesto, este plan explotará en manos de Eda, que no sabe la verdad. Además, también escuchará un regaño de Orun. ¿Y quién es Ira? Los padres de Ira realmente murieron en un accidente. Tal vez Ira es la hija de una familia rica y puede ser el enemigo de la familia de Miranli. Podemos encontrar las respuestas a estas preguntas en el proceso después de que Orun e Ira se acerquen.